Se ha petado el jet... ¡No! ¡Salta! ¡Salta! ¡Y no! ¡Saca el paraca! Vale, no tengo paraca, soy un poco imbécil ¡Vamos a morirnos! ¡Punto en el río! ¡Buenos días a todos y bienvenidos a Retos de GTA V! Esta nueva serie que voy a intentar hacer Bueno, no, voy a intentarlo, ya es el primer capítulo Esto lo estoy grabando en voz en off, no en bonen off Vale, en voz en off Y simplemente quería deciros, quería avisaros, quería explicaros un poco la serie Simplemente va a ser como Retos de Eurotrack que hacía antes Que por cierto, por cierto, Miguel Ángel Un día me acuerdo que me enviaste una serie de retos que me encantaron para Eurotrack El problema es que por ahora no puedo grabar Eurotrack Simulator, vale, el Simulator 2 Para que os quede claro, para que los que no sepáis A ver, pues eso, Miguel Ángel, que tú me enviaste unos retos Y los tengo en mente, los tengo apuntados en una libreta, todo el rollo Pero aún no puedo hacerlos porque Eurotrack se me peta cada vez que juego Estoy jugando un rato y se peta el juego Así que por ahora no puedo hacer mucho Eso sí, ahora empezaré con estos retos que pueden llegar a ser muy divertidos también Así que bueno, si tenéis alguna idea de algún reto o algo También lo recordaré al final Pero bueno, es que ya como he grabado el capítulo Pues ya sé cómo va el tema Así que bueno, espero que os guste, por cierto Y nada, si tenéis algún reto en mente Por favor, no dudéis en dejarlo en los comentarios Y así pues ayudarnos un poco a todos Porque yo no es que sea de muchas ideas así locas Pero bueno, esta la he tenido Esta la tuve hace un tiempo Y dije, la tengo que hacer algún día Y ha llegado el día Yo creo que ha llegado el día de hacerlo Y vamos a hacerlo Así que nada, os dejo con el vídeo El primer reto, como ya habréis leído en el título Viene siendo Entrar en la base militar Vale, lo voy a decir más extendido ¿Dónde estoy, por cierto? Estoy ahora Ahí, vale Pues vamos aquí Sí, sí Correcto Vamos por aquí Este coche no corre mucho Pero voy a intentar Entrar en la En la base militar Se trata de entrar básicamente en la base militar Y una vez dentro Robar un caza Un caza? El caza? El caza? Y una vez con el caza Llegar hasta la ciudad Sin que el caza que sale automáticamente Cuando robas Cualquier vehículo aéreo Creo que es En la base No me destruya Es decir, el caza que sale Que no me destruya Me puede disparar y todo lo que quiera Pero tengo que intentar evitar Matar al otro caza Destrozarlo Y matar a su piloto O Intentar escapar Es muy difícil Lo he estado probando Probando, perdón Y es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil En Xbox 360 Yo me acuerdo que era muy fácil Tú salías Intentabas esquivar los misiles Acababas destruyendo El otro caza El caza enemigo Y ya está Y salías Pues de puta madre Y ya tenías tu caza Y todos felices Ahora es mucho más difícil Al menos para mí Lo estaba probando algunas veces No todas seguidas Ni mucho menos A veces así Intermitentes Para decirlo así Simplemente pues lo probaba Y resulta que No me salía Nunca conseguía salir De Del espacio aéreo Restringido este Encima de la base militar Pues no conseguía salir de allí Así que vamos a intentarlo Con este atardecer Tan bonito Y tan Vamos a hacer un giro 380.000 Vámonos A ver Cállate hombre Vamos a hacer un giro De 90 grados No 300 grados Este me encanta tío Algunos se quedan Ay dios A ver a ver A ver Vamos a hacerlo Lentamente Mira 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 Se quedan Se quedan Es como un domino Míralos Que bonitos Hostia mola eh Joder no se Me mola Vamos a Vamos a Vamos a correr un poco Para destrozar algunos Ay dios Antes volaban Por ejemplo con xbox Es que yo hablaré siempre de xbox Cuando hable del pasado Porque es El único otro gta 5 Que he jugado Así que bueno En xbox t60 Yo me acuerdo que saltaban Todos por los aires Estos trastos De medio de la carretera No se como se llaman No lo se Esto de aquí A tomar por culo hombre Ahora ya no vuelan Ahora se quedan más en el suelo Un poco más realista la verdad Algunos si que deberían volar Pero otros no Depende de De como los toques Perdón señor Tengo que pasar por aquí Si me permite Vale vamos a hacer el primer intento Así sin cortes ni nada Y supongo que pues habrá bastantes cortes Para llegar hasta aquí Para entrar Etcétera Es bastante Es bastante chunguito todo el tema eh Pero vamos al lío Vamos a intentarlo por primera vez Aquí en directo Sin cortes ni nada Vamos a intentarlo a tope A ver que tal sale Venga vamos con el primer reto este Por cierto si queréis Si tenéis alguna idea de retos Pues me los podéis poner en los comentarios Y yo los hago Venga Perfecto estamos dentro Estamos dentro Ahora lo importante es que tenemos 4 estrellas 2000 helicópteros Intentándonos Quiero un caza eh No quiero un helicóptero Quiero un caza El objetivo es con un caza Modo historia creo que es más difícil y todo Que en GTA Online Pero es que en online no puedo jugar Siempre que quiera Porque habría lag Como ya debéis saber todos Así que bueno Vamos a intentarlo Venga 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 Michael 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 Como venga un tanque ahora Vamos a joder Hostia como salga en el primer intento Ya esto No Mi Audi Bueno adiós Audi Vale ahora viene la parte chunga En serio En serio hijo de puta Aún estoy vivo eh Aún estoy vivo Vámonos Vámonos Así me da igual No Vale tenemos que intentar Dejar atrás el jet Pero donde Donde estás Donde estás Donde estás Donde Uf Uf La ciudad La ciudad está parada Uf chaval Uf chaval Mis gritos de Menaza Vámonos Se ha petado el jet Se ha petado el jet No Salta Salta Y no Saca el para Vale no tengo para Soy un poco imbécil Vamos a morirnos Junto en el río Bueno Pues eso es lo chungo Que te sale un Un caza De ningún sitio Es decir Aparece porque si Antes tardaba unos segundos Es que ahora Es imposible O sea Te sale de la nada Es brutal Es brutal Vámonos Esto no corre mucho eh Que digamos Oh Oh por favor Si No 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 mi coche Hostia Puta Salimos otra vez De la ciudad Y ahora tengo que Buscar un puto coche Nuevo Vamos a por el Me cago en la puta Hostia No puedo hacer Ni unas cinemáticas Sin chocar Es brutal A ver señores A ver A ver señores Ay dios Ay dios Ay dios Oh Si 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 Que inventar No 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 Como vuelva a morir aquí Te lo juro que me suicido A ver a ver esto A ver Cámara lenta Cam Ay dios Hostia Hostia puta Tío que me he pasado hoy con la conducción Os lo juro eh Siempre esquivo coches Siempre esquivo todo No Tío No Con esto no puedo saltar Con esto no puedo La rueda se ha quedado aquí Mi rueda ya no Dentro de poco estará rota ya Shhh 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 What 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 Con esta vamos a coger un poco Ahí está bien Vamos a girar Vámonos Luces largas Cámara de acción Vamos a ponernos bien Oh A ver Oh shit Vamos a 80 millas por hora Esto es un momento increíble A ver si Con un poco de suerte Saltamos Vale a ver Vale Eh Ya Por aquí Por aquí Por la derecha Oh 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 Vale ya estamos dentro Vamos a buscar el jet Vamos a buscar el jet Nuestro objetivo Fuck the police Fuck the police Oh del macho Ya me están matando Es que estoy en una moto ¿Sabes? Shit Cualquier disparo me Me da por culo Vale vamos a intentarlo Con este Con este Hostia aquí hay un camión Tío ¿Por qué no cojo el primero Que encuentro? Hostia Pufo Estoy muerto Y se comen los misiles No frenes en medio De la autopista Hola Vamos de acá amigo Buenas tardes Bueno adiós No llames a la policía Porque ¿Sabes? Ya tendré policía ahora No hace falta que me la líes antes Bueno pues entramos Venga Muy bien Muy bien Oh pues hemos entrado Vale Perfecto Estamos dentro Vamos a sacar la pipa Para Estar un poco Vale ya está Hemos roto el cristal Sacamos un poco la pipa Por Hijos de puta Ya está Venga Vamos al lío Primer jet que encuentre Primer jet que subo Me da igual Así no tiene tiempo de parecer Un soldado al lado Que siempre hay uno Pero aquí como Voy tan rápido Creo que no le da tiempo al juego A A A Spawnear Un soldado A ver vamos al lío Venga Ahora lo importante es ir directo al jet Me da igual Voy a Voy a ir disparando Es que me la suda todo Tío Lo juro eh Me la suda Absolutamente todo Pero que coño Tío What the fuck Bueno al menos salimos aquí Algo bueno No tengo que atravesar Cruzar toda la ciudad Tío A ver A ver Me prestas el coche Mira Si quieres te llevo hasta la comisaría Voy allí a robar un coche de policía Si quieres Bueno y así eso mañana ¿Vale? ¿No hay un puto coche de policía aquí? Pues una moto Que coño Ahora siempre spawnean motos aquí Al menos en modo historia Oh La magia de los juegos Es mágica Woo Oye oye Persecución Persecución Aquí unidad 17 Vamos en camino Perseguimos a una moto Matrícula 28 Estoy diciendo la mía ¿Dónde está? Ah que es un coche Baja del vehículo Policía Y lo santo Vamos vamos Yo te ayudo Mientras no toque el coche de policía Estamos bien O sea El otro coche de policía El mío Si que le puedo tocar Básicamente Porque si no Ya estaría detenido Venga tío ¿Qué te pasa macho? Que estás bugueado Que no no Ahora vamos contra él Como los putos amos No lo toques No lo toques Vale ahora Ahora ha empezado otra vez La persecución Venga tío Venga Vete a tomar Hostia Hostia No 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 Vámonos Vámonos Vale vale Eso se pelean Yo apago la sirena Apago las luces No existo Vale a ver si podemos Evitarla A esta Y a esta de aquí A ver Apártate de en medio No me choques ahora Tío No me choques ahora Vamos a probarlo Aún podemos Aún podemos chicos Aún podemos Venga Venga cochecito No mames Si Si hemos entrado Perfecto Tengo suerte Por ahora con los vehículos Vamos a ver Mira que épico Mira que epicida Macho Mira que epicida Vámonos A tope Ahora si Now is the moment Ahora es de noche Debería de haber menos gente Como veis aún no me ha venido Ni un coche Vale Ya está Tenía que hablar Siempre tengo que hablar Siempre Vale No bajes así Hijo de puta Pero frena Sal Sal de Vámonos Vámonos Muévete Michael Tío Estamos dentro de un ¿Por qué empieza a grabar esto? Si yo no he hecho nada Pero ¿Por qué empieza a grabar el puto juego? Tío Bueno da igual Lo vamos a dejar grabando Si sale algo épico Lo puedo Tunear un poco Con el editor de Rockstar Pero vamos Que yo He pulsado algo Que no debería Creo Vale a ver ¿Pero qué coño es esto tío? El editor de Rockstar eh Voy a usarlo Voy a usarlo Voy a mirar De donde Pollas Pero ¿Cómo coño Disparas así tío? Vamos a buscarlo ¿Vamos a buscarlo? No Vamos a buscarlo Ahí 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 A por él A por él Sí 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 Tenemos otro Tenemos otro Ah no son helicópteros Vale vale Vámonos 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 Y épico Y grabado tío Vale vamos Vamos corriendo Corriendo porque me sale humo Y esto es chumbo Esto no es eso que Bueno sale un poco de humito Debe estar un poco No 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 Eso está a punto de explotar tío Vámonos Vámonos que llegamos No 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 Tengo que llegar a la ciudad Tengo que llegar a la ciudad No me disparéis señores Helicópteros Por favor Primera cámara Es épica Ay dios Ay dios Se me va eh Se me va el Uuuu Droga Mola mola por dentro No me jodas Vamos que llegamos Hemos llegado eh Hemos llegado a la ciudad Estamos dentro de la ciudad Vamos a llegar al centro Perdón Ya de paso Vamos al aeropuerto Aterrizar No así rápidamente Vamos a intentar petar Un avión de estos Que mola Allí hay uno ¿Verdad? No Allí solo hay Una línea En el Hostia puta Esto 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 es la clave De todo No hacéis esto En un GTA 5 Hostia he matado a alguien He matado a alguien Tío Vale Bueno pues creo que es reto superado Después de que es el quinto intento No lo sé Ya lo veré en el vídeo Cuando edite y todo el rollo Tío Porque Con tanta mierda De morirse en medio del camino Y mierda Bueno no Creo que no No Mi jet es el mejor Está parpadeando el motor A ver Vamos a intentar aterrizar En esta pista tan bonita de aquí Que me han dejado libre A ver No hace falta pedir a la torre control No hace falta Chicos Yo os lo digo Pero que dices tío Que soy un puto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El que me habla por radio ¿Dónde estás allí verdad? Estás ¿Estás aquí? Hijo de puta de mierda Hijo de puta Que te mueras Que esto no es restringido Ni es Vale La he jodido un poco Vamos a No 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 Bueno Pues nada Pues nada Espero que os haya gustado el reto La verdad Ha sido Pues un poco difícil Pero Ha sido posible Llegar a la ciudad Aunque nos hemos muerto Al llegar al aeropuerto Y matar al Controlador aéreo Hemos muerto nosotros Pero bueno Hemos conseguido el reto Que era Salir de De Forza Ancudo E ir hasta la ciudad Así que lo hemos conseguido Reto superado Y ya sabéis Si queréis más retos Solo tenéis que decirlo En los comentarios El que se os acuda El que se os acuda El que pues Digáis Hostia Yo llevo un tiempo Con este reto en la cabeza Nunca lo he probado Pruébalo ¿Sabes? O yo que sé O lo he probado Y yo no me No me ha salido O sea No lo he conseguido Pero bueno Si tú lo quieres intentar Y entonces Pues yo lo intento Sin problema Pues eso Me lo dejáis en los comentarios Si tenéis alguno Si no No pasa nada Y también Dejadme si os gusta La puta serie Porque Puede ser épico Esto de los retos Puede ser muy épico Así que nada Espero que os haya gustado Y nada más Os espero en el siguiente Búguet Pues nada Venga Adiós ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aún no ha acabado el vídeo Espérate un momento Tengo que decir Dos cosas Una Ahora veréis Que Abajo Del editor este De Rockstar Dice No puedes editar Las propiedades De la cámara Porque este clip Tiene contenido En primera persona Resulta Que se ha bugueado El clip ¿Vale? Entonces no puedo editar La cámara Por eso quedará un poquito Soso El tema de Del vídeo épico Pero bueno Está aquí el final Ahora lo veréis Y otra cosita más Reto Directamente Reto A canal de Noets A Noets Hacer este reto En GTA 5 Normal ¿Vale? Modo historia Sin online Con el personaje Que quieras Eso sí Da igual Y bueno A ver en cuántos intentos Lo haces Y a ver Cuántos insultos Cuántos insultos Llegas a decir Y nada más Venga Adiós Os dejo con el Vídeo épico Vídeo épico Más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!